¡Suscríbete al canal! Y no, estoy encantada. Lo que pasa es que esos días, para que la gente sepa, después de atravesar una jornada de teatro de verano, y a veces cuando te pasa así, que son una atrás de la otra, son tan maratónicas y venimos de hace tanto tiempo trabajando que lo único que querés ver es la luz después del túnel, ¿viste? Dormir un rato, tener algo de vida normal, no sé, hacer unos videos con tu... Yo qué sé, una cosa, bueno, con este calor no, pero algo básico, porque estás muy, muy cansado, es un cansancio enorme, enorme. Y nosotras que somos mamás, que encima estamos conviviendo con los niños y la demanda de que si bien disfrutan el carnaval, también te extrañan y quieren que estés en la casa y eso, es como un poco complejo. Pero dejando la queja de lado, ha sido una experiencia maratónica, pero increíble, ¿no? Increíble. Estamos como súper contentos, no paramos de recibir devolución de la gente desde ya, y eso vale la pena. Porque ponemos a la gente en contexto, vos hiciste el vestuario de Agarrate Catalina y de Doña Bastarda, presentación miércoles y jueves. Y presentación jueves, gracias a Dios, y que no llovió, porque si no hubiera sido mucho más complicado. Ahora, por ejemplo, el proceso tuyo de trabajo, como de los vestuaristas, tiene distintas etapas, muy distintas y difíciles, ¿no? Estamos hablando ahora de la última, que es terminar de plasmar lo físico, de estar atrás de todos los detalles, de que todo se resuelva. Ahora, hay una parte que tiene que ver con lo creativo, con la hoja en blanco, y a mí me gustaría ir a ese momento, que es fundamental. ¿En qué momento resolvés vos eso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Trabajás con los letristas? ¿Lo hacés en diciembre, en enero, en noviembre? Contanos esa parte. Mira, yo siempre digo que, tanto en Carnaval como en las otras actividades escénicas en las que yo trabajo, es como que hay una musculatura que uno tiene que trabajar, que es la versatilidad, ¿viste? Porque cada proyecto es distinto, esa hoja cero está en todos, pero después hay otras cotas que entran a jugar, que son los plazos, que son los presupuestos, que son las presiones, que son cuestiones otras que puede ser que te entiendas bárbaro y llegues enseguida a una idea en común, y a veces tenés que tener discusiones creativas, de ir para atrás y para adelante, o sea que no hay una fórmula que esté cerrada. Entonces, para mí la divido como en dos grandes bloques, como una parte que es toda la parte como de las ideas, de la inspiración, de la idea, de empatizar con lo que quiere el grupo, de entenderlos, después hacer una bajada muy grande de eso, devolvérselos, y cuando te dicen sí, sí, es por acá, que es increíble, porque vamos todos en el mismo tren, toda una enorme parte que el carnaval la tiene más exacerbada que otras áreas, que es la producción. Y este último coletazo es, bueno, poner en escena la producción, y está bueno que las etapas se llamen como se llaman, porque es muy justo, ¿no? Bueno, primera ronda, ajustes, porque no siempre tenés la posibilidad de ver todo junto en escena, con todas las demás áreas, y ver cómo funciona, qué funciona, qué no funciona, qué puedes modificar, tener el permiso de modificar, sin modificar nada esencialmente, ¿no? Pero digo, sí, la posibilidad de mejorar, o de que algo nuevo se te ocurra, y en ese sentido me parece que está bueno ir tres veces, ir cuatro como usted era mío, básicamente. Bueno, ojalá por vos que se dé, pero hablábamos de, uno vio un vestuario tuyo, vimos dos espectáculos muy distintos, y a mí me encantó, lo quiero decir, vi Paula Villalba en los dos, y vi cosas absolutamente distintas, vi Respeto de Murga Joven, Respeto de un título como Grandote, como es Agarrate Catalina, qué cosas se cuidan a la hora de, es el espectáculo, es el título, qué es lo que se cuida a la hora de. Sí, soy una burra absoluta en cuanto a carnaval, o sea, si bien hace 20 años que trabajo ininterrumpidamente, me absorben tanto las propuestas que no me da el margen de tiempo para estar en el run run previo, y en toda esa cosa como el meta carnaval, el para carnaval, el da, no entiendo nada, me dicen, no, porque la referencia, yo escuchaba con todo respeto un programa de radio donde se hablaba, después a altas horas de la madrugada, y decía, claro, hacen referencias, como si uno tuviera acceso a todo ese banco de material cuando estás creando, no van a tener ni idea de nada, no, porque esto tiene algo de la murga de acá y de allá y de este año y este, yo decía, yo nunca vi nada de eso, no tengo referencias ni siquiera de haberlo visto en persona, no es parte de mi banco de imágenes, no es parte de mis referencias, pero como la interpretación, como es súper interesante a que el otro después interpreta lo que quiere, vos trabajás con una lógica, con una estética, con un concepto, y eso después la gente lo toma y lo hace suyo y propio y lo asocia con sus propias percepciones, su historia carnavalera, y eso es increíble, escuchar los comentarios para mí en la radio es absolutamente increíble, porque, pero ¿cómo terminó haciendo esto así, no? Ahora, hay una parte que es artística, ¿no?, y de esa cuestión creativa que está en función del espectáculo, y hay una parte que debe tener que ver con los ajustes que harás para adelante, que hiciste de repente en los últimos días, que tiene que ver con la practicidad, con cosas que aparecen cuando yo, que sé, de repente un murguista te dice, Paula, esta ropa me queda incómoda, no puedo respirar, achicame esto, bajame esto, no escucho, ¿cómo se trabaja esa parte? Básicamente el trabajo que hago yo, más en estas dos propuestas que fueron enormes, es la coordinación de talleres, yo tengo la idea, yo tengo el diseño, yo sé la que marco el rumbo, tendría que ser como una especie de capitana, pero en realidad tengo muchos equipos de gente trabajando, mega comprometidos, no los puedo nombrar, son muchísimos, y son todos tan crá, modestia aparte lo digo, porque quiero ponerlos en valor, ¿no? O sea, una Graciela Salles que corrió, cosió con todo su taller maratónicamente, trajes, Rubén Reyes, que es un tipo exquisito que viene del teatro, que se metió sobre los medios de la Catalina, ahí van dos talleres. Ricardo Rosa con toda su gente que era, no te puedo explicar la cantidad de gente que pasó por ese taller, a hacer todo lo que son accesorios, sombreros, bueno, tercer taller. Otro cuarto taller que son las pelucas de los medios de Doña Bastarda y otros accesorios más. Y el taller que funciona en casa, que le llamamos el buque coreano, porque lo último que te falta es dormir abajo de la mesa y comer algo, encuentres por ahí un platito en el piso, porque, o sea, ya no, o sea, es realmente... Entonces, es mucha coordinación. Hay una parte de logística que es importantísima, porque le sobra la modista, entonces le sobra la modista, te lo llevas al de los sombreros, le sobra el de los sombreros, le falta a todo el mundo y cómo soluciono. Entonces, hay una parte como muy de logística, de producción. A mí me gusta mencionarlo porque a veces, y no tiene por qué saberlo la gente, pero uno puede pensar, ah, la diseñadora, bueno, bocetea, lleva el coso y después se sienta con una copa. Pero no pasa en carnaval. No, yo creo que no. Había una vieja guardia donde todavía había gente que diseñaba, yo me acuerdo de unos diseños de Mascheroni, que me gusta recordar a la gente que ha hecho que el carnaval haya crecido hasta este lugar, ¿no? Pero igual él estaba atrás de todo el día del teatro verano. Muchas veces, muchas veces, pero también yo he visto bocetos que quedaron como para que produzca otra persona, capaz que fue en una sola oportunidad. Pero esos lujos, yo no sé quién se los puede permitir. Y aparte, cuando te contratan, te contratan porque básicamente vos tenés que dar garantía. Esto es un concurso, hay una parte artística, hermosa, poética, muy emocionante. Y hay una parte donde vos tenés que garantizar que lo que salga guste, que prenda la gente, que tenga como un cierto grado de crear la memoria del público que lo recibe, de emocionar, de jugar con la propuesta. Y eso vos tenés que hacer garantía de que eso va a pasar. Un poquito de presión nada más. Un poquito de presión, porque eso te iba a preguntar. Capaz que eso te gusta, porque hablábamos fuera de micrófonos, que Lucas a veces te dice de tu hijito, el teatro de mamá, por el teatro Solís, ¿no? Sí, yo creo teatro. Vos has trabajado en arte, en los mejores escenarios de Montevideo, del país. ¿Qué seguís encontrando en carnaval? ¿Por qué esa adrenalina, ese cansancio, ese traerte un cucharita? Yo sé que a veces estos son los momentos donde decís, pero qué necesidad. Pero después se abre el telón y ves un suspiro colectivo de la gente. O empezás a recibir mensajes increíbles. O gente que se despierta una vocación y después lo tenés de alumnos. Gente muy cariñosa. La gente es mucho más espontánea y expresiva en carnaval que en otras disciplinas. Bueno, por ahí en el cine no llegás nunca a conectarte con el espectador. El teatro tiene como una cosa como un poco más, ¿no? De lo intelectual y más, no estoy diciendo que el carnaval no lo tenga. Pero el carnaval tiene esa cosa popular que a mí me carga energéticamente. Y a mi equipo le hace sentir que todo valió la pena. Porque ellas se emocionan y nos emocionamos porque la gente nos responde muy amorosamente. Y eso está, no es con qué darle, ¿no? ¿Pudiste ver los espectáculos desde la platea o los ves? Hablo de los dos últimos. Yo tengo una cábala, tengo muchísimas. Pero una de las que tengo es que la veo... Me acostumbré a trabajar con Martín Blanchet muchos años. Lo extraño horrible. No porque lo tenga buenos compañeros iluminadores, sino por la dinámica que tenemos nosotros. Y me encanta verlo desde la plataforma de iluminación. Yo lo veo ahí. Una señora policía me bajó de otro día y le dije, pero yo no tengo que llevar de acá porque si no, no funciona. Al final negociamos, pero lo veo ahí. Lo veo ahí. La segunda ronda no voy. Los apronto, los toqueteo un poco así cuando antes... Y me voy. Y la tercera, si estoy, sí voy. Son como una organización interna que tengo medio cabalística que me funciona bien. Bueno, para nosotros es un disfrute que estés acá. Estamos más que agradecidos. Es un orgullo. Sabemos que somos parte de tu historia y cada triunfo tuyo, que por suerte son muchos, lo sentimos también en nuestro corazón. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. Gracias a ustedes. Y capaz que un día más adelante, cuando esté todo más avanzado y todo el concurso más corriendo, vamos a armar alguna mesa con otros colegas, sugiero, donde contemos en qué nos inspiramos realmente para que la gente que después interpretó otra cosa por lo menos sepa el punto de partida. Y los secretos que tienen guardados los trajes, porque todos tienen sorpresitas. Eso lo dejo para que la gente vea en los planos cerrados que hay cositas por ahí. Me encanta. Esperando ser descubiertas. Cardona tiene que hacer la realización de ese ciclo de conversaciones quizás después de los fallos, que siempre es un momento lindo para hablar de carnaval profundamente. Sin lugar a dudas le agradecemos a Paula la presencia. Gracias a ustedes.